Un partido de fútbol entre aficionados terminó con un atropello masivo. Pese a la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas ni denuncias ante la justicia. Carabineros y la Fiscalía iniciaron entonces una investigación de oficio. De partido de fútbol de barrio a batalla campal. Pese a que varios logran esquivarlo, el conductor de la camioneta atropella a al menos a cuatro personas. La pelea entre jugadores y asistentes escaló a tanto que el conductor de esta camioneta roja ingresó a la cancha y arremetió violentamente contra los espectadores que se encontraban enfrascados en una riña. Las imágenes se viralizaron rápidamente y para evitar confusiones, el presidente de la Asociación de Fútbol Laboral de Copiapoque, agrupa varios clubes amateur, explicó que el partido se disputó en el marco de un campeonato organizado por el dueño de las canchas. Yo estaba en esta cancha, se estaba jugando el último partido, personalmente estoy súper afectado. Desde ahora vamos a trabajar mucho en lo que es reglamento, desde ya, poner más mano dura para que estas cosas no sucedan cuando volvamos al fútbol. Los expertos destacan que lamentablemente en estos casos, más que pasión por la camiseta o algún club en particular, lo que existe son conductas que se han hecho habituales en el fútbol de barrio y que terminan empañando lo que debiese ser una actividad familiar. Sin duda que aparecen exacerbados debido a que a veces hay un excesivo consumo de alcohol, drogas, así como también cuando la violencia es ejecutada en grupo, en general se desatan como uno diría como estas pasiones descontroladas. Gracias a la venta de cerveza se pagan los arriendos, y eso en todas las canchas, tanto crack, tanto laboral. Lamentablemente estamos así, en Copiapó no hay recinto deportivo. Y efectivamente las botellas de alcohol abundan en los alrededores de estas canchas de Copiapó. Consultados, carabineros indicó que no habían recibido denuncias por los hechos ocurridos durante este evento deportivo local. Sin embargo, y frente a la viralización de las imágenes, el Ministerio Público de Atacama decidió tomar medidas. Se dispuso a la apertura de una investigación de oficio. Será una inteligencia más específica para establecer tanto la dinámica de los hechos como las consecuencias de los mismos si es que está en el jugo. Al llegar al lugar ya no había ningún tipo de riña. Hasta el momento no se ha presentado nadie como lesionado o víctima en los hechos. En la Asociación de Municipalidades explican que este tipo de eventos deportivos entre equipos de barrio no está reglamentado. Por lo tanto, es poco lo que pueden hacer, más allá de, por ejemplo, mantener una vigilancia en el entorno de las canchas. Las canchas comunales debieran estar también dentro del margen de lo que significa la legislación que está tanto como ley del colegio como la ley normal, digamos, de violencia a los estadios, por supuesto. El llamado que se hace a la ciudadanía es solicitar los resguardos policiales para nosotros prever nuestros servicios y poder enviar gente a este tipo de eventos. Consultados en el Ministerio del Interior aclararon que no hay en carpeta un proyecto que regule el desarrollo y la organización de este tipo de eventos deportivos amateur, pero que estos están regulados bajo las normas generales, por lo que cualquier tipo de hecho que constituya delito durante estos encuentros podría ser investigado por las autoridades, como decidió hacerlo la Fiscalía en este caso.